¡Hola! Aquí estoy de nuevo, aventurera cargada de recetas y novedades. Acompáñenme y sea parte de esta nueva experiencia. Sígame en Recorridos por Extraordinarios Lugares o desde la Cocina de Mi Hogar, en donde compartiremos deliciosos platillos que podrá disfrutar por la pantalla de TVN en Buen Sabor con Oki.